Sí, nosotros en principio, más allá del conocimiento que podemos llegar a tener en el Consejo Liberante, sabemos que más o menos ocho años nos dan un margen bastante amplio de tener conocimiento de lo que venimos realizando en el municipio de San Patricio del Cañar. Pero además, bueno, nos prevé varias cosas, ¿no? Y entre eso también lo económico y también saber con qué nos vamos a afrontar el próximo año y más allá de que estamos, todavía nos llegamos a la mitad de este año, ya uno pensando en la gestión también tiene que pensar en lo que viene para adelante. Entonces, creo yo que, bueno, era correcto hablar justamente con el internet actual para tratar de generar que estas cosas sean un traspaso armónico, que, bueno, que esta armonía también se traduce en las cuentas, no municipales. A raíz de eso, bueno, mantener una impronta también política nuestra también que hemos trasladado al vecino como punto principal, nosotros siempre lo hemos dicho, de buena calidad. Sabemos que el tema del agua era casi lo más preocupante y casi un 80% de la población, el regamo del agua era constante, así que punto número uno es mejorar la calidad del agua, la presión, el caudal. Y si podemos llegar a la hora de tener reservas también para que sea un proyecto más ambicioso y futurístico, digamos, para no tener inconvenientes en el futuro, la verdad que eso es, por lo menos, el primer paso que ya hoy me encuentro trabajando. Y, bueno, se viene un crecimiento también demográfico que no creo que disminuya, sino que va a aumentar, así que hay que estar atento a todos estos procesos de urbanización, que también va a ser materia casi principal de la gestión, tratar de mantener un desarrollo equilibrado también de urbanización. Pero, bueno, los servicios es lo que más nos preocupa a todos, creo yo, porque si hoy estamos así, pensar en un crecimiento y ya hoy estamos con un déficit de agua, la verdad que se complica muchísimo. Así que hemos tomado como política muy seria este tema del agua, hoy nos encontramos ya preparando, tenemos dos equipos técnicos, uno más vinculado en lo político que por ahí me asesora desde nuestros organismos nacionales, para mí en este caso, y a Gabriel Martínez en la provincia. Así que, bueno, desde esos equipos técnicos ya nos estamos vinculando también con la municipalidad para tratar de tener toda la mayor información posible de lo que hoy tenemos como planos del sistema de agua, pero además, bueno, planificando con una cobertura en la periferia del radio urbano para llevar adelante todos procesos, digamos, de, digamos, de bypass, o sea, de sistemas por ahí que nos incorporen una inyección, digamos, de otro sector a la red principal para tener mayor caudal y presión. También incorporando en este plan tan ambicioso también, tener programado que cada persona también tenga su tanque de agua, incentivar a tener su cisterna, porque, bueno, son servicios que quizás nosotros los vamos a mejorar en un tiempo, pero siempre van a estar con alguna deficiencia futurística, ¿no?, porque sabemos que los ríos sufren bastante las bajadas ahora, o cuando no nieva, o este cambio climático que nos perjudica bastante. Así que, bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero, bueno, es planificar por lo menos el plan, te vuelvo a decir, es bastante ambicioso porque es un presupuesto bastante amplio cuando se habla de este tipo de obras. ¿Preocupa, digo, por todas estas cuestiones, o estas ideas, estos proyectos que se pueden comenzar a desarrollar? ¿El hecho de no tener mayoría en el Consejo puede llegar a ser una preocupación, o por el momento no se piensa en eso? Yo creo que, en principio, no debería de haber tantos inconvenientes, porque, bueno, vuelvo a decir, quizás nosotros vamos a planificar una proyección de política 2023-2027 con respecto a temas principales que calculo yo que están alineados con casi todas las plataformas políticas que se han presentado. En materia de urbanización, como te decía hace un rato, es importante que cada vecino pueda llegar a tener su lote, poder edificar, poder tener una vivienda, un techo digno. Bueno, cuando hablamos de trabajo también lo mismo, entonces si hablamos también sobre tres ejes principales que creo que hemos hecho foco todos, seguridad, salud y educación también, así que después vuelvo a decir, seguramente en algunas cosas debatiremos, porque también obviamente tenemos nuestras diferencias, y lo más sano es construir sobre nuestras diferencias también. Así que calculo yo que también me gustará que ellos hagan su aporte, porque realmente sería valorable que eso sea de esa forma, porque para eso el pueblo los vota, para que justamente nosotros nos transmitan quizás una opinión que nosotros desde nuestro sector no lo estamos teniendo, ¿no?